Es que el sol se siente tan agradable. ¿Puedes enserarte un poco, niña? Rina, ¿qué te ocurre? ¿Qué? Solo es un dolor de sabor. Pero está sangrando. No tienes por qué preocuparte. Ahora estoy utilizando la magia de la recuperación y estaré bien en un momento. ¿Te sentías mal desde el comienzo? ¿Intentabas aliviarse? ¿Verdad? Lo siento. Oh, Dios mío, cuánto lo siento. No te preocupes, estaré bien en un momento. ¿Por qué no tomas un descanso y... ¡Ah! ¿Qué es lo que pretendes hacer? Te quedaré cargada. Si te sientes mal, quizás te sea difícil caminar. ¡Estoy perfectamente! ¡Tú también debes estar cansado! Sé amable. Con las damas y dos niños fueron las últimas palabras de mi abuela. Además, debemos llegar al próximo poblado antes del anochecer. ¡Caminar! ¡Ah! ¡De ninguna manera! ¡Es demasiado! ¡Qué vergüenza ser cargada por ti de esta forma! ¡No hay no temerá, barrio! ¡Bájame de inmediato! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Cuéntame ya!